Muy contento de estar nuevamente en esta localidad. No hace mucho que estuvimos tan bien, he venido con frecuencia a recorrer toda la costa del departamento de Garay, del departamento de San Javier, uno de los lugares más lindos que tiene la provincia de Santa Fe y al mismo tiempo menos conocidos. Probablemente quienes viven en la ciudad de Rosario o en la ciudad de Santa Fe o de Rafaela o de Venado Tuerto conocen poco la costa del departamento de Garay, del departamento de San Javier, no saben lo que se pierden porque son paisajes realmente fantásticos, maravillosos y un potencial para seguir creciendo en la actividad turística, la posibilidad de que el turismo pueda ser una actividad económica, un potencial económico para esta región, sobre todo pensando en el empleo de las nuevas generaciones. Sí, hemos entregado más de 70 escrituras y boletos de compra-venta de nuevos lotes con servicios y escrituras de casas que ya estaban construidas con anterioridad, así que una solución definitiva para muchísimas familias que encuentran la posibilidad de tener el título de propiedad de su vivienda o de empezar un proceso de construcción de vivienda en un lote propio, un sueño para todas las familias argentinas. Y ahora visitando esta escuela realmente impresionante, la vi desde arriba con el helicóptero, pero ahora verla desde acá, desde abajo, recorriéndola, realmente una de las más lindas que hemos construido en estos años en la provincia de Santa Fe, así que un orgullo que esté acá localizada en el Besia, está prácticamente terminada, faltan algunos detalles, así que en el mes de noviembre se va a terminar el edificio y ya va a estar lista para iniciar el ciclo lectivo del año próximo. Gracias por ver el video.